El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región junto a la Defensoría Pública Regional sellaron el primer convenio de colaboración de alcance regional, el que proporcionará un marco de acción para desarrollar acciones dirigidas a apoyar a las mujeres imputadas y condenadas que sean usuarias de la Defensoría Penal. Este convenio viene a fortalecer el trabajo que realizamos como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género hacia las mujeres de nuestra región. El convierno permite la capacitación y el traspaso de información a los profesionales de la Defensoría y vamos a trabajar en conjunto con las mujeres privadas de libertad a través de un proyecto que estamos desarrollando y patrocinando a través de CERNAMED. Tenemos también actividades como seminarios con perspectiva de género que viene también a fortalecer el trabajo de nuestro servicio. Para alcanzar este objetivo, los representantes de ambos servicios desarrollaron una serie de acercamientos previos con la intención de definir las medidas más urgentes que se deben adoptar para promover una defensa penal con enfoque de género, tanto desde la perspectiva de las mujeres imputadas como también de aquellas que son condenadas y permanecen privadas de la libertad. Proporcionar defensa a mujeres que enfrenten causas penales en las que podamos nosotros realizar esta defensa con algún enfoque de género, con perspectiva de género y nos parece sumamente importante que el CERNAMED haya aceptado nuestra invitación a firmar el convenio porque a partir de ahora podemos seguir desarrollando una serie de acciones, de iniciativas que sin ninguna duda lo que propenden es precisamente entregar elementos de análisis, pero también dar cobertura a muchas mujeres que hoy día enfrentan causas penales. En términos generales, el convenio firmado entre CERNAMED y la Defensoría Regional se implementará a través de acciones como la colaboración mutua en proyectos sociales, en capacitación a los funcionarios de ambos servicios y la organización de actividades como el seminario de desafíos y proyecciones de la defensa con enfoque de género que se desarrollará el 22 de septiembre. El documento suscrito por estos representantes regionales tiene como finalidad además la atención de casos que les sean derivados por la Defensoría CERNAMED para incorporar a sus usuarias a programas como Mujer, Sexualidad y Maternidad, Mujer Emprende y Violencia contra Mujeres, así como orientarlas a alcanzar la equidad de género, la igualdad de derechos, eliminar toda la forma de discriminación hacia ellas y promover sus autonomías.